Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Tras sufrir un accidente que le desfiguró el rostro se reencontró con el amor de su vida. Hay quienes dudan sobre la veracidad del amor, muchos cuestionan la intensidad del sentimiento cuando lo realmente importante es vivirlo a plenitud. ¿Esta es una gran historia que rompió los esquemas acerca del amor verdadero y sin condiciones? Se trata de una pareja de la vida real, Yaya Prakash, un hombre de la India que conoció a Sunita, el amor de su vida cuando tenía 17 años. Todo empezó en el 2004 cuando ella pasó por su salón de clases y sus ojos quedaron hipnotizados. La vida se ha encargado de darles a conocer la felicidad, pero también le ha puesto pruebas muy difíciles de superar, demostrando que su amor puede con cualquier desafío. Tenía 17 años cuando vi a esa chica pasar por mi salón de clase. No podía dejar de mirarla fijamente. Realmente nunca había visto a nadie como ella. Empezaron a compartir para conocerse y se hicieron amigos. Yaya Prakash reconoció que cuando la veía hablar con otros compañeros era imposible no sentir celos. Sin embargo, y sin razón aparente pronto dejaron de hablarse. Después de terminar la escuela se separaron, ella se trasladó a Bangalore y él comenzó a estudiar en la universidad. Comencé a estudiar en la universidad, pero nunca conocí otra alma como la de ella. En el 2007 recibió una llamada inesperada que inundó su alma de alegría, Sunita lo llamó el día de su cumpleaños. La llamada duró solo un par de minutos, pero para él fue como una eternidad. Al escuchar la voz de ella, su corazón comenzó a latir como cuando tenía 17 años. Después de ese día establecieron contactos eventuales, sin embargo, pronto cada uno se ocupó de sus vidas. En noviembre de 2011, Yaya Prakash recibió una llamada telefónica de un amigo en común que cambió definitivamente su vida, diciendo que Sunita había sufrido un accidente en de tránsito. Pensando que sería algo menor la llamó días después pero no reconoció la voz que contestó, entonces decidió visitarla en el hospital. Sin embargo, cuando llegó no estaba preparado para verla en la condición en la que se encontraba. Sunita estaba sin cabello, con la cara desfigurada, no tenía boca, nariz ni dientes. Caminaba con mucha dificultad, como una persona de 90 años. Yaya Prakash se sintió atordido, y con su corazón partido en mil pedazos. En medio de esa situación tan lamentable, se dio cuenta de que realmente lo que estaba sintiendo por ella era amor. Yaya Prakash no dudó en expresarle su sentimiento, y le envió un mensaje de texto esa noche proponiéndole matrimonio. Soy la única persona que puede cuidarte. Vamos a casarnos. Él la llamó más tarde y nuevamente le propuso que fuera su mujer, ella solo le respondió con una sonrisa. Sunita fue sometida a varias cirugías, y siempre contó con el apoyo de su compañero que se trasladó a Bangalore. En enero del 2014, la pareja comenzó a preparar su boda. Los comentarios de la gente no se hicieron esperar. Hubo gente que preguntaba por qué necesitaban una boda, y otros le recomendaban que no tuvieran un hijo porque tendrían su rostro. No faltó quien juzgara su sentimiento de amor al compararlo con lástima y compasión. Sin embargo, todas estas reacciones no influyeron ni en su decisión, ni en su sentimiento hacia ella. Aún hay personas que comentan que este hombre hizo un sacrificio al casarse con ella. Él afirma que se casó con el amor de su vida, y gracias a eso sus días mejoraron para siempre. Actualmente tienen dos hijos maravillosos y las mañanas son increíblemente mágicas al despertar juntos. Hoy estoy casado con mi adolescente soñada. Para este hombre el amor no se trata de una cara o de patrones impuestos por estereotipos de belleza externa. Él se siente bien y feliz. Todo lo que sé es que la jamo, de aquí a la luna, al infinito y más allá para siempre. Celebra con tus seres queridos el amor como el verdadero sentimiento que es capaz de dar vida y felicidad. Comparte esta historia con tus seres queridos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones. ¡Gracias!